Médicos en Nicaragua alertaron señales del inicio de un rebrote de COVID-19 al observar un incremento de muertes, hospitalizaciones, atenciones en casa y consultas vía telefónica de personas con síntomas asociados al coronavirus. Alertan que es un comportamiento similar al de mayo de 2020, cuando comenzó el ascenso de la curva de contagios en el país. En las dos primeras semanas de enero, 411 personas se han contagiado de COVID-19 y 41 de ellos han fallecido, según un análisis de los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 actualizados hasta el 13 de enero. El salubrista Carlos Hernández estimó que este nuevo episodio de contagios podría ser más lento, pero consistente y que afectaría a mucha más población. Los médicos señalaron que las autoridades mantienen un subregistro en los datos de la pandemia y la promoción de actividades masivas. El gobierno se comprometió a revelar información sobre el manejo de la COVID-19 como parte de las condiciones que aceptó con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a cambio del financiamiento para responder a la pandemia. Aunque aún se desconoce cuándo se publicaría, la información deberá incluir datos que las autoridades han ocultado desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, como las pruebas COVID-19 procesadas y sus resultados, edad, sexo y procedencia de los casos confirmados, el acumulado de los contagios y fallecidos y la tasa de letalidad, así como contratos de las adquisiciones. La Organización Panamericana de la Salud y el Gremio Médico Nicaragüense han insistido en transparentar estos datos para medir la magnitud de la pandemia e identificar brotes comunitarios, pero el gobierno ha sido renuente y ofrece información opaca y escasa. El asesinato de una joven causó indignación este fin de semana, después de que la Policía Nacional confirmara que el sospechoso tenía antecedentes por violación. También se conoció que fue liberado en 2020 gracias a una resolución del presidente Daniel Ortega. Katrin López fue asesinada el 10 de enero en Jalapa, horas antes después de celebrar su cumpleaños 21. Los pobladores criticaron a la policía por divulgar la identidad de la víctima, pero no la del sospechoso. Compartieron el nombre junto con una fotografía del hombre en la que se le observa alzando la resolución presidencial que le otorgó la libertad en febrero de 2020. Según la Organización Católica por el Derecho a Decidir, en 2020 al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidios. El de López sería el tercero en 2021. Benjamín Gutiérrez, detenido el pasado 13 de enero por motivos políticos en la ciudad de Masaya, será acusado por tráfico de drogas, denunció su hija. Gutiérrez fue concejal electo en 2018 en alianza con el partido gobernante, pero enseguida dejó su puesto durante la rebelión cívica de ese mismo año. Para cuando la protesta de abril de 2018, a él se niega a participar en la represión que el gobierno quiere hacerle al pueblo de Nicaragua. Él se sumó a la lucha de los nicaragüenses. Gutiérrez ahora es miembro de la alianza cívica y sus familiares han sido interrogados por la policía, que les ha impedido ver al detenido. Fue puesto la orden del web, quinto distrito penal de audiencia de acá de Managua, el viernes 15 a las 11.30 de la mañana. De manera, como decía, clandestine y acusados de delito de tráfico internacional de estupefacientes y otras instancias controladas y tenencia de importación y legal de armas. Las fuerzas de seguridad de Guatemala disolvieron a la fuerza una caravana migrante compuesta por más de 6.000 hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos. Unos 500 agentes de la policía y soldados del Ejército de Guatemala desalojaron la carretera este lunes, donde los migrantes se encontraban varados desde el sábado en Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras. Algunos hondureños resultaron con heridas leves en el choque con las fuerzas de seguridad, pero las autoridades aún no divulgan datos sobre su estado. Otros 3.000 migrantes que conforman la caravana han logrado avanzar en algunos casos, y en otros, la multitud se ha ido diluyendo o emprendido el viaje de vuelta a su país. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista a Edgar Tijerino sobre el 40 aniversario de su programa Doble Play y su último libro Póngales Sello. Entérense detalles de la esencia y el éxito del popular programa y las opiniones de Tijerino en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.